Sois muchos los que veis mis vídeos y me estáis preguntando oye, esto que tienes aquí a tu lado, esta pequeña televisióncita, ¿qué es? ¿Qué dispositivo es? Pues bien, me he decidido a traeroslo por fin aquí al canal aunque ya es un dispositivo que lleváis viendo un tiempo y es que es un dispositivo este divontivo que seguramente os va a parecer súper cuqui y súper molor Así que nada, si queréis saber lo que es y cómo es y cómo funciona no os perdáis el vídeo Ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja del divontivo como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, características y todo aquello que necesitáis saber para sacarle el máximo partido al dispositivo El divontivo es un pequeño altavoz que incluye, eso sí, una pantalla muy chula una pantalla concretamente formada por 256 píxeles que nos va a permitir crear dibujos en ella de forma súper chula como veis tiene un diseño así retro en plan televisión antigua que me encanta y dispone de una serie de botones y controles en la parte frontal que nos van a permitir manejar las funcionalidades como ahora veréis Los botones son de plástico, eso sí, con un tono plateado muy chulo que le da un aspecto retro entre los cuales nos encontramos el botón CH que nos va a permitir cambiar de canal es decir, nos va a permitir alternar los dibujos que vamos a ver en la pantalla el botón volumen que nos va a permitir subir y bajar el volumen de la música que se esté enviando por ejemplo desde nuestro teléfono móvil bien bluetooth o bien jack de 3.5 milímetros luego tenemos un botón de salida que nos permite intercambiar entre bluetooth el comentado jack de 3.5 milímetros y una tarjeta microSD que se le puede insertar con nuestra música favorita es un altavoz muy pequeñito con tan solo 380 gramos de peso y con una potencia de salida de 6 vatios pero que suena muy muy bien ahí en el frontal tenemos un pequeñito altavoz también y como podéis observar, fijaos que pantalla tan cuqui hecha de plástico eso sí, pero de muy buena calidad me ha sorprendido muchísimo este dispositivo y la calidad que tiene en la parte superior nos encontramos lo que es la salida del propio altavoz como veis una rejilla así muy disimulada, muy camuflada que me gusta muchísimo el diseño que le han hecho y luego ahí tenemos el detalle de lo que es el plástico con el que está construido un plástico brillante el cual lo tenemos disponible en colores como blanco, rojo o negro yo en mi caso blanco me parecía el más elegante luego en la parte trasera tenemos una salida de aire como estáis viendo ahí y luego una tapita de goma que va a dar acceso a lo que son los puertos del dispositivo pero fijaos el detalle de que el botón de encendido y apagado del mismo está disponible presionando esta tapita sin necesidad de abrirlo como veis tenemos el propio botón de encendido y apagado como os comentaba una entrada auxiliar, el puerto micro usb para carga y una ranura para una tarjeta micro sd que contenga nuestra música favorita luego detalles muy chulos las patas que están situadas en la parte inferior del dispositivo que como veis tienen una terminación de goma que permite absorber las vibraciones del altavoz y también acoplarla en cualquier sitio sin rayar el mueble todo ello haciéndolo con un diseño y una calidad exquisita el Tivo nos va a permitir un tiempo de reproducción de hasta 6 horas con un volumen medio gracias a la capacidad de la batería de 3000 mAh que tiene integrada en su interior el tiempo de carga de esta batería va a ser de 4 a 5 horas y es compatible con bluetooth 5.0 en adelante como os comentaba fijaos el botón de los canales nos permite intercambiar entre los distintos diseños que mandemos desde la aplicación del teléfono móvil como luego veremos más adelante y luego el botón de volumen que nos permite subir y bajar el volumen con unos gráficos súper chulos ya que vemos una barra de progreso para ver el nivel que tenemos disponible incluso cuando subimos y bajamos aparece un símbolo más y un símbolo menos cosa que me parece súper ingenioso luego como veis el botón de entrada va alternando entre las distintas entradas del altavoz pero lo chulo es que las vemos representadas en la pantalla yo me he diseñado el logo de más que tecla que es el que habéis visto en todos estos vídeos que os he mostrado últimamente en el canal y da un toque súper personalizable a lo que es mi manera de trabajar nos incluyen un libro de instrucciones bastante extenso en el cual viene también en castellano con lo cual si tenemos dudas podemos recurrir a él y luego pues detalles que me han sorprendido como por ejemplo la inclusión de postales cosa que me parece súper divertido postales que podemos utilizar para mandar a nuestros seres queridos pero no sólo postales también pegatinas que incluyen posibles diseños que podemos realizar en este tipo con sólo dedicarle un ratito a la aplicación del teléfono móvil como os comentaba lo podemos utilizar como altavoz que es su principal funcionalidad y os voy a dejar un fragmento de música para que veáis lo bien que suena a pesar de lo pequeñito que es luego además lo bueno que tiene es que mientras está reproduciéndose la canción por ejemplo enviada por bluetooth desde spotify podemos ver brevemente el título de la misma en la pantalla bien ahora lo que vamos a hacer es enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil para que veáis qué gran cantidad de funcionalidades y cosas chulas se pueden hacer con él bueno y lo que es el alma mater de este dispositivo es la aplicación Dibon que tenemos disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android una aplicación mediante la cual podemos hacer nuestros propios diseños gráficos enviar diseños gráficos existentes y un montón de funcionalidad más que os voy a explicar ahora mismo la primera de ellas es la posibilidad de dibujar en la pantalla y hacer nuestro diseño con solo arrastrar el dedo por dicha pantalla podemos elegir distintos colores borrar píxeles etcétera y con paciencia podemos hacer logos tan chulos como el que he hecho yo de más que tecle luego si somos un poco más pros también podemos crear animaciones aunque esto yo para mí lo veo un poco más complicado y lo que he hecho es aprovechar las animaciones existentes pero luego también lo podemos utilizar como por ejemplo editor LED de forma que yo puedo escribir un texto en la pantalla enviarlo al tivo por ejemplo más que tecla y va apareciendo un cartelito en la pantalla del tivo con dicho texto no solo podemos cambiar los colores las letras etcétera y queda súper chulo esta animación con el texto que queramos luego tiene una función muy chula que es la de colorear píxeles mediante la cual nosotros podemos elegir un diseño el que queramos ese diseño se va a mostrar en la pantalla en blanco y negro y los niños van a ir seleccionando píxel a píxel para darles color el que ellos quieran y así un mismo diseño puede tener infinitos colores o incluso también modificar dicho diseño borrando algunos píxeles más funciones chulas pues tiene lo que es la función música que permite reproducir canciones directamente desde internet aunque esta no es una función que yo suelo utilizar mucho porque utilizo Spotify con mi móvil es otra opción y una funcionalidad más que nos presenta este tibón tivo antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora si continuamos hablando del tivo también podemos grabar mensajes de voz personalizados por ejemplo para darnos los buenos días en una alarma etcétera o para crear una nota de audio y reproducirla después podemos chatear con amigos y también podemos configurar alarmas esto está muy chulo ya que podemos personalizar los días de la semana que queramos la hora que queramos y la música que va a tener esa alarma luego si nos cuesta trabajo dormir tenemos lo que es la función de temporizador que nos permite acostarnos escuchando un sonido durante un tiempo determinado podemos regular el color el volumen etcétera y así poder llegar al sueño de manera mucho más rápida aquí os muestro algunos diseños y músicas que tiene el dispositivo luego tiene un planificador de tareas muy chulo y personalizable que nos va a permitir configurar tareas como por ejemplo cuando hay que darle el biberón al niño si tenemos que despertarlo el desayuno etcétera y luego algunas funciones adicionales que también me han sorprendido mucho como por ejemplo lo que es el medidor de ruido mediante el cual nos muestra en la pantalla los decibelios que hay en nuestra habitación y en este caso podemos ver si tenemos un volumen demasiado alto en algún otro dispositivo de casa si estamos molestando etcétera tenemos funciones chulas como por ejemplo cronómetro que podemos ver en la pantalla el tiempo que está transcurriendo desde un momento determinado y luego tenemos lo que es la función del tiempo pero que a mí no me ha funcionado y no sé por qué si es por la ubicación etcétera pero en teoría deberíamos de ver el tiempo que hace en nuestra región con nuestra zona en pantalla y luego como no lo que es la función del reloj que podemos elegir entre un montón de diseños disponibles tanto analógicos como digitales y todo ello usando únicamente 256 píxeles no sólo podemos ver los diseños del reloj sino que también podemos ver la temperatura podemos ver la fecha el día de la semana etcétera y bueno como os comentaba galería de diseños un montón de diseños que podemos asignar a cada uno de los canales de forma que cuando nosotros movemos el botoncito CH van a ir apareciendo dichos diseños desde el diseño de TikTok a otros diseños súper originales que tenemos disponibles para nosotros diseños animados que son súper divertidos y que dan un toque de decoración muy bueno a nuestro estudio casa etcétera luego tenemos lo que es nuestra cuenta particular mediante la cual nosotros podemos almacenar nuestros propios diseños fijaos os voy a presentar algunos que ha hecho mi niña y también sirven como entretenimiento y tarea para completar tiempos ociosos en casa como podéis ver se quedan súper bien dentro de lo que es la pantalla del Tivo y nos va a permitir personalizar todavía muchísimo más esta pequeña televisión retro convertida en un altavoz inteligente existen otros modelos de Dibon disponibles con más funciones más píxeles etcétera y si queréis puedo traeros aquí al canal algún otro y compararlos con este Tivo para que veáis que cosas más chulas podemos conseguir por muy poco dinero bueno que ha aparecido este Dibon Tivo yo hace ya mucho tiempo que lo descubrí y desde entonces me encantó lo he estado utilizando digamos como seña de identidad en el canal pero eso sí tienen como os comentaba muchos más modelos muchas más cosas chulas que os voy a dejar los enlaces en las notas del vídeo y eso sí aprovechar ahora porque están en oferta por la campaña Vuelta al Cole y seguro que os vais a ahorrar un dinerillo con los enlaces que os voy a dejar y nada más si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!